Fue una emoción grande, yo le había escrito al Papa, pero descontaba por ahí que a lo sumo podría llegar un agradecimiento de algún secretario, alguna cosa así, pero llega una nota manuscrita del Papa con los saludos, agradeciendo el recuerdo y también saludando a toda la feligresía. Así que dice, querido Quique, hoy recibí tu carta del pasado primero de mayo. Me trajo mucha alegría la descripción de la fiesta patronal, me trajo un aire fresco. Yo estoy bien y no he perdido la paz frente a un hecho totalmente sorpresivo y esto lo considero un don de Dios. Procuro tener el mismo modo de ver y de actuar que tenía en Buenos Aires, porque si a mi edad cambio, seguro que hago el ridículo. No quise ir al Palacio Apostólico a vivir, voy solamente a trabajar y a las audiencias. Me quedé a vivir en la Casa Santa Marta, que es una casa donde nos alojábamos durante el cónclave de huéspedes para obispos, curas y laicos. Estoy a la vista de la gente y hago una vida normal. Misa pública a la mañana, como en el comedor con todos, etcétera. Esto me hace bien y evita que me quede aislado. Quique, saludos a tus feligreses. Te pido por favor que te reces y hagas rezar por mí. Saludos a Carlos y a Miguel, que son los otros compañeros de ordenación que lo conocimos estrechamente en el Colegio Máximo. Que Jesús te bendiga y la Virgen te cuide fraternalmente, Francisco. Y esto lo compartió ayer en la misa. En la misa, sí. Al terminar, antes de la bendición, le digo, hoy la bendición viene muy especial, porque en este saludo a tus feligreses sé que no es una formalidad para él. Es de alguna manera llegar por medio de quienes somos sus delegados, los obispos, los curas. Somos de alguna manera colaboradores del Papa en esta tarea de anunciar el reino de Dios.